La buena pronunciación y la articulación son lo mejor que puedes tener, tu mejor herramienta para que tus videos lleguen a tu comunidad, a tu negocio o inclusive si empiezas a grabar un podcast para que tengas buena pronunciación. Te voy a enseñar un ejercicio muy fácil que puedes hacer todos los días. En mis clases de canto lo estoy haciendo ya con música, con una vocalización porque tiene que ver con cantar, con colocar la voz y con relajarte. Pero para los que hablamos también mucho durante todo el día o queremos hacer videos en redes sociales o hablar en el podcast, este ejercicio llamado la trompetilla, que es un poco incómodo hacerlo en cámara pero igual te lo voy a hacer. Lo vas a practicar todos los días en la mañana cuando te levantes, después de que te tomes tu cafecito o cuando quieras. También cuando prendas el micrófono si te sientes que estás muy estresado o estresada puedes hacerlo y así es este ejercicio. Fíjate si cuando tomas aire tus hombros se levantan. Es bueno ver que se están levantando porque quiere decir que estás tomando aire pero cuando se trata de articulación no es bueno. Pues puedes mandar tensión a toda esta parte de tu cuerpo. Así que relájate y trata de tomar el aire aquí abajo en tu panza para que de esta manera se vaya ampliando toda tu caja torácica y realmente el sonido venga de donde tiene que venir. Vamos a practicar otra vez. Vamos a ver si lo estás haciendo bien. Uy, si después de hacer este ejercicio como yo te pica la nariz y empiezas a sentir un cosquilleo en toda esa parte de la cara. Si te gustó este video por favor comparte y comenta y dime cómo vas mejorando con todos estos videos.